Ey, no te la bañes, tocame una cumbia con guacha Y cuento las horas, los minutos y los segundos Para tenerte nuevamente frente a mí Estrecharte en mis brazos y decirte cuánto te amo Hay una muchachita jugando con la brisa, mitad niña y mujer Tan linda y tan activa que con una sorpresa me lleva al Edén A esa muchachita, cruzando la avenida, la voy a visitar La quiero más que amiga, espero que me diga que me ama de verdad ¿Me quieres o no me quieres, bonita? Yo te quiero en mi jardín ¿Me quieres o no me quieres, chulita? Yo te quiero en mi jardín Goza, goza, goza Súbete en el tren Me chocan los tipos que con todas creen, o sea, son unos perros Y esto es la rola para todos los que son galanes Y siempre andan perreando Papá, 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 aunque soy chiquito A mí me gusta Me gusta por mi vida Con los aquellos Baila, goza Baila, goza Baila, goza Con el grupo Los aquellos Y otra vez Mi canto España Y los aquellos Baila con los aquellos Me ha llegado el momento de bailar La cumbia de los pasitos Con el grupo Los aquellos Baila, goza Baila, goza Es tú la cinturita, brinca rico mamacita sin parar Ringo que se siente, que se goza, que se baila Vamos, vamos, vamos todos a bailar Este es el pasito que con todos los aquellos Donde quieras siempre te la tocarán Y así se termina La cumbia de los pasitos